¡Hola, pauletes! Voy a arrancar este cuadro con ustedes. Primero, arranqué dibujando, tengo que pintar este gato con un fondo todo galáctico. No sé si conocen ese video de los gatitos galácticos, si lo conocen, de cuál estoy hablando, comenten. No me gustaba el dibujo, así que volví a hacerlo, hice la cuadrícula y esta vez sí me gustó, así que arranqué a pintar el fondo. Siempre arranco por el fondo porque si manchamos la parte del dibujo, después no pasa nada, onda, lo tapamos y eso queda bien. Y empecé a hacer una galaxia porque es un gatito galáctico. Y me encantó cómo quedó, la verdad, la combinación de colores, todo. Y después, el truco para las estrellas es siempre el cepillo de dientes viejo. Lo guardan, lo meten en pintura blanca y hacen esto, miren, se manchan todos los dedos, pero bueno. Cuestión que así quedó, ahora hay que pintar toda la parte del gatito.